Bueno chicos, para este video vamos a hacer una maquina de hacer churros casera No es tan dificil que digamos, solo necesitaremos una botella Y vamos a preparar la masa de una forma rapida Y comenzamos Para esto necesitaremos una botella Y con la ayuda de un cúter vamos a cortar la parte baja Y de ahí procedemos a quitarle la tapita Y en la tapa, con la ayuda de un plumón, vamos a dibujar un asterisco Más o menos así, empezamos una X y una raya al medio No es muy dificil Y con la ayuda de un cúter vamos a cortar ese asterisco No es terminado, nos va a quedar asi Tratamos de moldearlo bien De cortar todas las puntitas y que nos quede asi Ahora para empezar a hacer la masa de los churros No es muy dificil, en un sarten echamos dos vasos de agua Y una cuchara y media de sal Movemos bien Hay otras personas que les gusta hacer con leche O mitad leche, mitad agua Una vez hirviendo echamos una taza de harina Y otra taza de harina Serian dos tazas de harina Y empezamos a mover Hasta que seque Tenemos que mover bien Tenemos que batir desde el fondo Para que no se... Tratar de que se nos pegue lo menos posible Una vez terminado de mover De batir En un plato echamos aceite para que se nos pegue Y asi la masa caliente Empezamos a amasarlo Asi caliente Tenemos que amasar bien Y ahora una vez terminado En el envase vaciamos aceite para que resbale Y no se quede pegado a los bordes Y colocamos nuestra masa Hasta el fondo acretamos Y empezamos A tirar Los churros Con ayuda de un tenedor lo cortamos Vamos sacando uno a uno Ahora en un sartén caliente Con aceite caliente Empezamos a fríer los churros Y ahora si usted desea Podría agregarle leche, huevo O mantequilla Para que el tono de la masa sea más Amarillo o naranja Como es clásica de los churros Pero nosotros le hicimos algo básico Pero quedó delicioso Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes si te gustó Déjame un me gusta Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!